El directivo del Sindicato de Educadores de Santander CES, Jairo Acevedo, explicó para Enlace Noticias el porqué del paro virtual decretado por FECODE este 12 y mañana 13 de agosto. Los maestros y maestras, al igual que los trabajadores de la salud, hemos mantenido nuestras labores en pro de la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, el gobierno nacional avanza en su ejercicio de privatizar la escuela pública. Asimismo, desconoce los acuerdos firmados entre la Federación Colombiana de Educadores y el MEN en el año 2019 e incita a volver a las aulas mediante la modalidad de la alternancia, sin contar con las medidas mínimas de bioseguridad que garanticen la vida. Para el docente, el gobierno nacional del presidente Duque le ha incumplido al magisterio los acuerdos pactados, de allí la protesta de esta semana. Los maestros y maestras hemos decidido acatar las orientaciones nacionales de un paro de 48 horas, hoy miércoles 12 de agosto y mañana jueves 13, por la defensa de la vida, por la defensa de lo público y por una educación gratuita y de calidad para todos y todas. La forma de hacer efectiva esta protesta ha sido la de no impartir sus clases virtuales durante estos dos días.